Gracias a todos y a todas por acudir a esta rueda de prensa en la que vamos a presentar las proposiciones que defenderemos en el pleno de marzo, el último pleno ordinario de este mandato. En la línea de lo que hemos venido haciendo desde que llegamos al ayuntamiento, hace ya casi cuatro años, este mes presentamos tres iniciativas propias y dos conjuntas que buscan hacer de Bilbao una ciudad más habitable, más transitable y que tenga en cuenta a quienes más dificultades tienen. A este último colectivo pertenecen los y las inquilinas de viviendas de alquiler social o renta limitada. Por eso proponemos hacer efectivo el cambio legislativo que permite ahora que las personas arreglatarias de viviendas protegidas no tengan que pagar el IBI. La obligación de pagar este impuesto hasta ahora ha contribuido a distorsionar la función social de las viviendas que la Administración dispone a favor de las personas económicamente vulnerables, ya que dicho coste supone un encarecimiento de las condiciones del alquiler, como es obvio. Ahora, la ley, según lo establecido en el artículo 4.1 del Real Decreto Ley 7.019, del 1 de marzo, añade esta excepción de forma expresa a la ley reguladora de las haciendas locales. Pero esta modificación legislativa no se ha trasladado a Vizcaya, porque la norma foral no tiene habilitada esta misma excepción. De modo que las Administraciones y Ayuntamientos de Vizcaya, por ejemplo, en el caso de Bilbao, en el caso concreto de viviendas municipales, siguen estando obligadas a repercutir el coste del IBI en las personas inquilinas, pero en el resto del Estado no. Esto supone una diferencia de trato en contra de los inquilinos o inquilinas públicas de Vizcaya y de Euskadi, que es, desde nuestro punto de vista, inexplicable. Además, hace unos días ha llevado a cabo en Juntas Generales de Vizcaya una pequeña reforma de la norma foral del IBI y este tema ni se ha visto. Por lo que creemos que esta proposición está perfectamente justificada y, por ello, desde Duda al Berri, la presentamos para que el consistorio inste a la Diputación a que se haga efectivo este cambio y acabar así con lo que consideramos un agravio comparativo que debe ser corregido de forma urgente. Facilitar la accesibilidad de mujeres y niñas con diversidad funcional a los servicios y recursos del Ayuntamiento es el objetivo de otra de las proposiciones que presentamos este jueves. El feminismo y las luchas por la igualdad real tienen todavía muchas conquistas pendientes, específicamente en el ámbito de las políticas públicas. En este sentido, pedimos habilitar la aplicación de mecanismos y herramientas para facilitar la accesibilidad de las mujeres y niñas con diversidad funcional a los servicios y recursos del Ayuntamiento, tomando como prioridad la implementación de mecanismos que sirvan para la detección de violencias machistas sobre las mismas. Nuestra propuesta pide, además, tomar en consideración a la hora de diseñar, aplicar y evaluar las políticas públicas municipales el segundo manifiesto europeo de los derechos de mujeres y niñas con diversidad funcional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Diversidad Funcional y la guía elaborada por FECOR sobre una propuesta de transversalidad de género y de discapacidad para el País Vasco. Mejorar la vida de las personas significa también ofrecer alternativas al actual modelo contaminante de movilidad y para ello se necesitan prácticas que lo hagan posible. Por eso, durante el Pleno, pediremos al PNV y al Partido Socialista de Euskadi, socios de Gobierno Milbao, que se pongan de acuerdo, que dejen sus diferencias de lado y que mejoren la coordinación entre el área de obras, servicios, rehabilitación urbana y espacio público y el propio área de movilidad y sostenibilidad, para poder cumplir eficazmente los objetivos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el que denominamos comúnmente PEMUS. No podemos olvidar que uno de los objetivos principales del PEMUS es precisamente mejorar la conectividad ciclista ampliando la red de vías. Sin embargo, queda mucho por hacer en esta materia. Una muestra fehaciente de esto son los escasos metros de Videgorri nuevos construidos durante el presente mandato. No han llegado ni a un kilómetro. Y si hacemos un repaso a todas las obras que se han llevado a cabo durante el mismo, comprobamos que apenas se han cumplido las acciones descritas en el Plan Videgorri de 2007. Además, la falta de coordinación entre las áreas municipales conlleva a que se ejecuten obras realmente desafortunadas, desde parámetros de movilidad ciclista. Ejemplos desafortunadamente hay muchos. Uno es el del Videgorri de la calle Jaén, el cual finaliza de forma abrupta en un bordillo. Por si esto fuera poco, la salida lógica sería la calle Scurche, la cual es de sentido único, lo que imposibilita la conexión con el Videgorri de Amétsula. Es vital una coordinación entre estas dos áreas para que Bilbao sea una ciudad que da prioridad a la movilidad peatonal y también ciclista. De mejorar la movilidad también trata la proposición que presentamos junto a H. Bildu, en la que pedimos la puesta en marcha de un autobús que conecte Sarricúe con Santuchu y Churdínaga. Vecinos y vecinas de Sarricúe llevan tiempo denunciando la situación de este barrio en cuanto a accesibilidad y mantenimiento del espacio público se refiere. Y es que aseguran que carecen en este momento de numerosos servicios, como son los centros de salud, centros de distrito o los polideportivos. Por eso piden que al menos un autobús que conecte con dichos servicios en otros puntos de la ciudad es lo que necesitan. Además, a través de esta misma proposición pedimos pavimentar la zona de la parada del autobús situada en camino a Cheta. Junto a H. Bildu hemos presentado una segunda proposición que pide al equipo de gobierno que cumpla con los acuerdos plenarios adoptados durante este mandato en materia de memoria histórica, que a día de hoy no han sido aún desarrollados. Hablamos de acuerdos como el de actuar en las fosas del Monte Abril, el de homenajear a la Asociación de Mujeres Antifascistas, el de renombrar las calles que tienen denominaciones impuestas por el franquismo todavía a día de hoy o el de reconocer a las mujeres y hombres que defendieron la democracia en Bilbao.